Yo creo que Shanahan sobrepiensa, overthinks. Yo creo que Shanahan quiso, quizás reivindicar. Si el vato dice, no, es un pecho frío, se le da la cajuela, lo que sea. El regresar no es sencillo y conforme va pasando el tiempo y no consigues el éxito, el discurso se va desgastando. La ventana se va cerrando de éxito. Brock Purdy no es un corebag que sea capaz de llevar al equipo en sus espaldas. El equipo de San Francisco no más, hay lleno de estrellas y no más se van a hacer más viejos el siguiente año. O sea, ya son más viejos. Y Samuel y Christian McCarthy son excelentes, pero no se les conoce por ser, no se les reconoce por mantenerse sano. Yo quiero que Purdy me demuestre que es corebagli. El problema para San Francisco es que esa ventana de oportunidad se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. Lo que aguardan los Niners el próximo año es una situación realmente complicada. Familia Niner, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a Canal 49. Mi nombre es Pablo y esta semana vamos a hablar de la primera victoria de los Niners contra los Jets, lo que nos espera contra los Vikings y todo el contenido de este canal dedicado a los 49ers en español. Agárrense porque comenzamos. Terminó la semana 1 de la NFL y hubo algunas sorpresas en la liga. Definitivamente ningún equipo arrancó al 100%. Algunos sorprendieron, otros dejaron a deber. Pero la semana 1 no es para apretar ningún botón de pánico ni para ya declararse campeón nadie. Lo que sube baja y viceversa. Así que todos tranquilos y tomemos esta primera semana como lo que es. El inicio de 18 largas semanas donde todo se irá moviendo para bien o para mal. En el caso de los 49ers, un debut prometedor y que nos tiene que alegrar como aficionados por diversas razones. La primera es que sin Christian McCaffrey, muchos nos preguntábamos si Shanahan y Purdy serían capaces de mover el balón. Pero vaya que pudieron y apareció un tal Jordan Mason, que desde la temporada pasada, en las pocas oportunidades que tenía, mostraba que podía responder. Y lunes lo dejó más que claro con sus 147 yardas terrestres en 28 acarreos y un touchdown. Creo que ni los mismos Jets esperaban esto, y al no poder anularlo, estuvieron perdidos. Los 49ers produjeron más de 400 yardas totales a la ofensiva. Casi 40 minutos de tiempo de posesión, 6 diferentes hombres recibieron al menos un pase. Purdy con 231 yardas, promediando 8 yardas por envío, sin intercepción y sin touchdown, debido a que Ayuk se lo tiró de las manos. Tuvo prácticamente una actuación sólida sin despeinarse demasiado. Para finalizar con 32 puntos, también gracias a 6 goles de campo conectados por Murray, quien se fue perfecto. A la defensa por aire permitieron menos de 200 yardas, de esas 167 de Rodgers. Por tierra solo permitieron 68 y tan solo 19 puntos en la pizarra. Salah perdió de fea manera la partida con quien fuera su jefe en San Francisco. Y con esto los 49ers consiguieron su primera victoria de la temporada en el Bay Stadium de Santa Clara, California. Ustedes lo votaron y aquí está. Con sus 28 acarreos para 147 yardas y una anotación, Jordan Mason se convierte sorpresivamente en el primer jugador dorado de Canal 49 en este 2024. Felicidades a nuestro Rockback número 24. A todos los que apoyan a Canal 49 con sus super thanks, gracias de todo corazón, denle clic ahí abajito. El top 5 de la primera victoria de la temporada, disfrútenlo. Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de la semana 1. El análisis de los Vikings y cómo llegaron a esta temporada 2024 de la NFL está en la galería de Canal 49. Y al igual que la semana pasada, les dejo el link aquí arriba y en la descripción. Pero veamos qué hicieron en la semana 1. Los de Minnesota empezaron apaleando a los New York Giants por marcador de 28 a 6. Y fue el equipo que menos puntos recibió en la primera jornada. Sam Darnold se fue con 208 yardas, dos touchdowns y una intercepción y promedió 8.7 yardas por envío. El ataque terrestre generó 111 yardas y Aaron Jones se fue con un touchdown. Justin Jefferson por aire también se llevó una anotación. A Daniel Jones lo limitaron a 186 yardas y la defensa permitió solo 74 yardas terrestres e interceptaron dos balones. Además se fueron con 5 capturas de coreback. En fin, actuación sólida de los Vikings, aunque hay que decir que contra un muy débil sinodal como los Giants. Y con un Daniel Jones que podría costarle la cabeza a más de uno en la organización. Amanecen como los líderes del norte de la nacional empatados con los Lions y los Bears. En una división que se pondrá realmente de alarido. Como sea, será muy interesante ver a estos Vikings que se vieron fuertes en su debut 2024. Pero insisto, si quieren saber más de ellos, vean el video que dejo en los links y que está en la galería de Canal 49. ¡Let's go, Miners! Los 49ers, como ya lo dijimos, empezaron con todo dominando a los New York Jets de Aaron Rodgers y Robert Salah. Y dejaron a varios en ridículo empezando a callar bocas. 32 a 19 y pudo ser más escandaloso. Los Jets solo tuvieron un par de drives y nada más. Pero los Niners desmantelaron al equipo neoyorquino como los buenos boxeadores tirando más golpes certeros y con buena defensa. 401 yardas totales a la ofensiva y 38.40 minutos de tiempo de posesión sin errores. Dos touchdowns y seis goles de campo. Y es que si no quieres que Rodgers te haga daño, no lo dejes jugar. Y eso hizo este ataque gambusino. Que entre el final de la primera mitad, el medio tiempo y el inicio del segundo tiempo, Rodgers no pisó el terreno de juego media hora. Y el resultado fue un pase interceptado en su primer drive de la segunda mitad. La defensa limitó a los Jets a 266 yardas totales. 21.20 de tiempo de posesión, una intercepción, un fumble, tres anotaciones y cero goles de campo. Los Jets fueron desaparecidos del partido y buleados por los Niners. San Francisco amanece como líder del oeste de la nacional, empatado con los Seahawks. Y fue uno de los equipos que más puntos anotó en esta jornada. Los 49 empezaron bien y luce prometedora la temporada. Y más aún, pensando en que falta que regresen algunas estrellas más. Vamos a ver qué pasa en esta semana 2 contra unos Vikings que me parecen un mejor sinodal que los Jets. En el papel luce un juego parejo. La realidad es que Darnold no lo hizo nada mal en su debut como coreback titular de los Vikings. Y con armas como Jefferson y Jones, habrá que ser muy cuidadosos en las coberturas individuales con este ataque. Ya que la temporada pasada fue top 10 de la NFL. A la defensa, fueron muy buenos contra la carrera el año pasado, aunque contra el pase tuvieron problemas. Ganar en Minnesota para los 49ers se ha vuelto un tanto complicado en los recientes años. Y como primer juego de visita en la temporada, tendrá su elemento en contra. Los Vikings de alguna manera tienen dos y me atrevería a decir que hasta tres características que pueden meter en problemas a los gambusinos. La primera es que son un equipo que lanza bien el balón y con Justin Jefferson pueden hacer mucho daño en cualquier zona del campo. Número 2. Tienen una muy buena defensa contra la carrera y una frontal que sabe meter presión a los corebacks. Y número 3. Sam Darnold conoce a Purdy y conoce el sistema de los 49ers. Me parece que estos elementos deben tener a los Niners muy ocupados esta semana preparando el partido. Por otra parte, los 49ers podrían tener de regreso a hombres como McCaffrey, Ufanga o Gross Matos, lo cual volvería aún más peligroso a este equipo en esta semana 2. Los vikingos tienen problemas para detener el pase y San Francisco tiene muchos playmakers ahí. Los de Minnesota fueron malos corriendo el balón el año pasado y la incorporación de Aaron Jones promete ayudar en ese rubro. Pero contra una frontal como la de San Francisco no será lo mismo que contra Nueva York. Darnold conoce el sistema de San Francisco, pero los Niners conocen a la perfección a Darnold. Un juego de estrategias donde Shanahan lleva la ventaja sobre O'Connell, quien no lo ha hecho mal con los de Púrpura. Pero Kyle tiene un poco más retorcido el colmillo que Kevin. En conclusión, un muy buen juego en el US Bank que no nos podemos perder por nada del mundo. Recuerden suscribirse al canal, seguirme en redes sociales y vuélvanse miembros dorados para gozar de los beneficios y participar en los sorteos de Canal 49. Regresa a la Fateful Mundial, mándenme sus imágenes para esta sección que es de ustedes. Ahí el correo en la pantalla. ¡Let's go, Niners! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Hagan ruido, hagan ruido, se viene el sexto anillo! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Hagan ruido, hagan ruido, se viene el sexto anillo! Y ahí entramos, aquí estamos, regresamos los Niners mexicanos, saltando, gritando. ¡Go, Niners! Por todos lados, saltando, saltando. Aquí está la Facebook saltando, saltando, gritando. ¡Go, Niners! Por todos lados. Es por los nuevos giros de anillo, por los que apenas vienen llegando. Los que se fueron, los que llegaron, los que llegaron y se quedaron. Los que los vimos en lo más alto, y a los que no les ha tocado. Los que estuvimos y aún estamos, los que estarán cuando nos vayamos. ¡Y ahí llegamos, aquí estamos, regresamos los Niners mexicanos, saltando, gritando! ¡Go, Niners! Por todos lados, saltando, saltando. Aquí está la Facebook saltando, saltando, gritando. ¡Go, Niners! Por todos lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ada el ruido! ¡Ada el ruido! ¡Se viene el sexto anillo! ¡Se viene el sexto anillo! Los 49ers empezaron muy bien la temporada regular y aquí en Pablo Damos también. Doce aciertos y solamente cuatro errores. Vamos con la semana dos. Jueves por la noche y es un juegazo en el este de la Americana. Los Dolphins reciben a los Beals de Buffalo. Ambos tuvieron problemas en su primer partido, pero me voy a quedar con los Dolphins. Para el domingo, los Patriotas reciben a los Seahawks. Aquí creo que se lo va a llevar Seattle. Luego los Commanders van a recibir a los Giants, que nomás no encuentran el rumbo. Y aunque los Commanders perdieron y me fallaron la semana pasada, me quedo con ellos. Luego los Chargers visitan a los Panthers en un juego que no tiene muchas complicaciones para los de Los Ángeles. Van a ganar los Chargers. Luego los Cowboys, que vienen prendidos de derrotar a los Browns, van contra unos Saints que apalearon a las Panteras. Me voy a quedar con los Cowboys. Los Empacadores van a recibir a los Colts en un juego que no creo que tenga muchas dificultades para los Cabezas de Queso. Voy con los Packers. Luego los Jaguars, que cayeron con los Dolphins. Y los Browns, que cayeron con los Cowboys. Van a buscar su primera victoria. Me voy a quedar con los Jaguars. Los Jets, que cayeron ante nuestros poderosos 49ers. Van a visitar a los Titans, un equipo que decepcionó en la semana 1. Va a estar cerrado, pero creo que van a despertar los Jets de Aaron Rodgers y van a ganar. Los Lions, que tuvieron un juegazo contra los Rams y los sacaron en tiempo extra. Van a recibir a unos Bucaneros que creo que no les va a alcanzar. Voy con Detroit. Los Ravens, que cayeron en la semana 1 en un juego muy, muy polémico y muy cerrado. Van a recibir a los Raiders, que nomás no encuentran el rumbo. Voy con los Ravens. Juego divisional en el oeste de la Nacional y que tiene implicaciones para nosotros. Aquí puede sumar su segunda derrota alguno de los dos. Los Cardinals, que pelearon. Van a recibir a los Rams, que también pelearon. Cerradísimo, pero me voy a quedar con los Rams. Luego los Chiefs de la NFL, perdón, los Chiefs de Kansas City. Van a recibir a los Bengals, que defraudaron en la semana 1. Así que sin problemas van a ganar los Chiefs. Los Broncos de Denver, que no pudieron con los Seahawks. Reciben a unos Steelers, que empezaron bien. Me voy a quedar con Pittsburgh. Domingo por la noche y los Texans reciben a unos Bears, que empezaron sorprendiendo a todos. Va a ser un muy buen juego, pero me voy a quedar con los Texans. Lunes por la noche y los Eagles, que vienen recargados. Reciben a unos Falcons, que están jugando muy bien. Difícil, pero me voy a quedar con los de Filadelfia. El resultado de los Niners contra los Vikings lo verán el sábado aquí en Canal 49, en la simulación que ha regresado. Los Miembros Dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! ¡Gracias por ver el video! Y llegamos al final de esta emisión en Canal 49. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó este video, regálenme su pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos, vuélvanse Miembros Dorados, síganme en las redes sociales, etcétera, etcétera. Señores, cuídense mucho, les mando muy buena vibra a todos. ¡Ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben! ¡Gracias! ¡Gracias!